Aquí yo creo que debería verse mejor Sí, ahí se, cambio la cosa, ahí está Aquí se ve clarito, ese Y esto es una mancha solar Pasaron tantas cosas que es difícil saber dónde empezar a contarles Fui a probar un café, un café nuevo que se instaló, Dance Café Estoy probando aquí este nuevo café con mi amigo Ignacio Gracias Está muy bueno El ruido fuera de mi oficina continuó, continuó, continuó y continuó ¿Yo? ¿Qué tiempo? ¿Cómo estás? Bien Oye, hasta qué hora va a estar esto, que de verdad no puedo hacer nada con esta puña ¿O no se sabe cuándo va a llegar el café? Ya, la gente de la municipalidad se porta muy bien Me dijeron que estos camiones están autorizados para trabajar acá día lunes y viernes Y día martes ya vienen en camino a fiscalizar La municipalidad de Santiago está haciendo un trabajo muy bueno en redes sociales Así que felicitaciones Y una de las cosas más interesantes fue el tránsito de Mercurio David Azúcar me invitó al observatorio Zorro Calán a ver el tránsito de Mercurio y me encontré con muchas personas Me encontré con Roberto Antezana Me dedico a tomar fotografías inéditas de los atardeceres, amaneceres, de las montañas, de las cumbres Te puedes dejar un vínculo a tu página, ahí lo pueden ver, ahí abajo Es espectacular lo que hacen, tienen que seguir a Roberto, de verdad es maravilloso lo que tú estás haciendo Sí, gracias Y ahora estoy aquí colaborando con esto del tránsito Mercurio Que se ve el paso de Mercurio delante del Sol Yo no sé si lo logran ver, pero hay un puntito negro ahí Ahí Me encontré con Lucho Lalo ¿Cómo estás? Si vas bien, vamos a mirar el Sol ¿Dónde estás? ¿Ahí? ¿Ahí? Eso de ahí Mercurio debe estar por ahí, pero en foco ¿Dónde foco? ¿Del buscador? ¿Del buscador? ¿Del buscador? Ahí está Ahí está Qué bueno, va, va, no Qué bueno Qué suavecito para mover Lo vi, lo vi algo tan grande, con poco esfuerzo Qué suavecito para mover Está difícil enfocar Ahí se ve, ahí se ve, se ve, se ve, miren, se ve Y ahí tenemos a Mercurio Chao Mercurio, chao Oye, muchas gracias No, no, no Me encontré con Sebastián Marqui El Sebaguiel que me ayudó con el primer episodio del podcast Así es El piloto La prueba Salió bueno, salió buena Estamos viendo el tránsito de Mercurio por telescopio solar y una cámara digital Así como la que está ahí Así que sí quieren ir para allá Ya vamos a ver el... Estamos, sí, no directamente el telescopio solar sino que lo tenemos puesta la cámara Y estamos viendo desde el computador Estamos transmitiendo por internet Para ahí no tocar, ustedes pueden pasar, no hay problema Aquí estamos viendo el tránsito de Mercurio Mercurio pasa por delante del sol Y no lo eclipsa porque está muy lejos Entonces se ve chiquitito Y eso se llama tránsito Y eso está ocurriendo hoy día Y lo estamos viendo con este telescopio Es un evento súper raro, no ocurre a cada rato 18 en un siglo Esto se va a estar viendo en vivo Sí, vamos a tener un link habilitado para verlo en vivo Ahí vamos a ver cómo sale Pero ya, pero al menos ya estamos tomando las imágenes Y siempre que uno graba pasan estas cosas Sí, así es Se ve bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acaba de tomar una No lo ve la cámara Ahí está, ahí está, ahí está Es muy chico Y bueno, aunque había nubes que pasaban delante del sol Se logró hacer un video dentro de lo que se pudo Y el Sebastián me lo compartió conmigo Muchas gracias Seba Aquí está el video Pero lo más bonito de todo fue ver a unos niños Disfrutando el tránsito de Mercurio Todos quedados por Víctor Salina Muy bien Víctor Muy bueno lo que están haciendo en Canaan Y también me encontré con Hans Sineke Que es el subdirector de la misión Sofía Un avión con un telescopio Un avión con un telescopio Aquí ustedes pueden ver que a todo el mundo le gusta mucho Ver el tránsito de Mercurio Sí, tan pequeño No, pero ¿qué haces en Sofía? ¿Qué es tu trabajo? Soy el director de deputado Sofía es un avión de telescopio Con un telescopio Un avión con un telescopio De tamaño de Hubble De tamaño del telescopio Hubble 2.5 metros Ok, you told me something very interesting So can you repeat it please For the camera Vamos a tratar de llevar a Sofía en Chile Para algunas observaciones No ahora, pero podría ser próximo año Este es muy bueno Este es muy bonito Mira, está usando esta Puertas para mirar ¿Puedo firmar aquí? ¿Puedo firmar el corner? ¡Oh! ¡Se firmó la mano! Sí, acá está Mercurio Y acá están las manchas solares ¿Y te gustó ver Mercurio? Sí Era muy bonito ¡Para que se hagan el canal! Bueno, que no tiene que ver mucho con astronomía También fui al lanzamiento de un nuevo disco de una amiga, la Vero Sofía muy bueno el lanzamiento escuchen el disco, va a estar todo para que puedan escucharla, ya este es su segundo disco hay un lugar acá en Santiago que tiene los mejores churrascos italianos y en último día de clase teníamos que venir a comer este churrasco maravilloso la terraza, increíble, aquí están todos los que vengan a Santiago, la terraza, churrasco italiano, impresionante